de la langosta en el Caribe para preservar la especie. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que la veda temporal de la pesca de la langosta del Caribe será hasta el 30 de junio del presente año. Con esta veda regional, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana suspenden temporalmente la pesca de esta especie para proteger el periodo de mayor producción de dicho recurso marino. La veda forma parte de los compromisos que asumió Guatemala en 2009 con los Ministerios de Pesca y Acuicultura de Centroamérica. La medida se aplica cada año con el fin de evitar la sobreexplotación de la especie y permitir la rehabilitación de la población de langosta espinosa en el Caribe. Las autoridades hacen un llamado a los pescadores industriales y artesanales, a copiadores, comercializadores, empresas procesadoras y al público en general a cumplir con esta normativa.